Cuéntame qué te ha pasado y no te quedes en silencio porque el tiempo no perdona y no camina paso lento No sé ni cómo empezar, a ver, es que ya lo de hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal como que se me queda un poco pesado Bueno, hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal, llevo meses y meses y meses literalmente sin grabar Te lo juro que es que tengo aquí un nudo en el estómago, qué vergüenza, porque además me sigue mucha gente nueva en Instagram Sobre todo aquí de mi ciudad que no tienen ni idea de que yo tengo un canal, o a lo mejor lo saben, pero no sé, que yo sepa Claro, desde hace tanto tiempo que no pongo nada de nuevo vídeo, tal, esto, lo otro Y Dios, qué vergüenza, no es vergüenza, porque de hecho tenía ganas de grabar No, es que calor, uff, tengo la ventana cerrada para que no se escuche el ruido y me estoy cociendo, ¿sabes? Que no es vergüenza, sino que de hecho tenía muchas ganas de grabar también para poder ponerlo en Instagram En plan, hay un nuevo vídeo en mi canal y esto, y para que la gente que no sabía que tenía un canal dijera Hostia, que esta tiene un canal Pero, pero vamos, que la mayoría de gente que me ha empezado a seguir nueva no creo que le interese el canal Porque mi canal pues ya sabéis que es de moda, belleza y cosas, aunque en verdad subo de todo Subo también muchos tags y cosas así, en plan haciendo el tonto y eso, pero bueno Antes que nada, para todos los que estéis nuevos, los que estéis viendo este vídeo Porque lo he puesto en Instagram y habéis venido y nunca habíais visto ningún vídeo ni nada Pues bueno, os hago así un pequeño resumen Yo tengo el canal desde el 2015, desde septiembre de 2015 Mi canal pues es de moda, de belleza, tags, vlogs, cuando voy de viaje y eso pues hago vlogs También hago algunas veces en plan en navidades y eso hago vlogs diarios Pero vamos, que subo lo que me apetece y lo que me pedís también Si me pedís alguna rutina de mañana, de tarde, de pelo, de lo que sea, yo la hago Si me pedís algún día, yo que sé, una semana conmigo o un día conmigo, yo lo hago encantada Y eso, así resumidamente, pues mi canal va sobre eso Os enseño muchas compras, las compras que hago, cuando me regalan cosas, en plan O sea, cuando me regalan cosas, por mi cumpleaños, por reyes, no Que las marcas me regalen nada, no, ojalá No, no, que más, todavía no soy tan influencer Pues eso, que los que estéis nuevos, si decidís quedaros, pues bienvenidos a mi canal Ya sabéis que aquí abajo os podéis suscribir Y los que estéis desde siempre conmigo, pues que muchísimas gracias por seguir ahí A pesar de que llevo un montón de tiempo sin subir vídeos Ya sabéis, bueno, no me voy a recrear en esto porque es absurdo En todos los vídeos, al final acabo diciendo lo mismo Resumidamente, sabéis que yo empecé eso, en el 2015, hace tres años Empecé aquí en Youtube, me gustaba mucho Yo consumía mucho Youtube Y lo típico, es que suena muy tópico, pero es que es así Era como, pues si ellas lo hacen, ¿por qué yo no? Y decidí empezar, y yo empecé como muy fuerte O sea, fue como al revés del mundo En vez de empezar subiendo cuando me apeteciera Y ya cuando fuera creciendo un poco Tener mi día para subir y tal Fue como al revés Yo empecé, no llegaba ni a 100 suscriptores Y yo ya era todos los sábados Subía mi vídeo a la misma hora Todas las semanas me tenía que poner a grabar Y era, es que era locura Y al final pues me acabé aburriendo No de Youtube, sino Bueno, un poco de todo Me aburrí como que no tenía ideas Como que me agobiaba mucho Porque me lo tomaba como muy en serio Era como que después de tres años No llegaba ni a mil suscriptores Y pues eso, como que me echaba un poco para atrás Y ya no es el número, porque no es el número Sino, digamos, porque yo sé que hay gente Que tiene 500 suscriptores Pero en todos los vídeos tiene comentarios Tiene mucho apoyo La gente pues le da ideas Y yo era como que sí Tengo 600 y pico, creo, suscriptores O por lo menos cuando lo miré hace meses Pero nunca no me comentan en los vídeos Tengo algún comentario Pero no sé, como que no veía apoyo En plan yo por Instagram Pues preguntaba Oye, ¿qué os ha parecido el vídeo? O ¿qué os gustaría ver en mi canal? Y nadie, como que no tenía ese... ¿Cómo se dice? Ese feedback, ¿sabes? Entonces pues como que fueron muchas cosas Y me desanimé Pues ya dicho todo esto Lo dicho Bienvenidos a los nuevos Gracias a los que estáis ahí desde hace 3 años Muchas gracias sobre todo Porque es verdad que últimamente Sí que tenía más apoyo Y desde todos estos meses Que he estado sin subir vídeos Muchas muchachas sobre todo Porque no me ven muchos hombres Y si me veis pues, hola Muchas chicas sobre todo aquí de mi ciudad Que me decían A ver si subes vídeos Además como que era en plan Como que me sentía bien Porque me decían como que Que qué guay el poder Ponerme delante de la cámara En una ciudad como este Y tal Sin que me importe lo que piense la gente En fin No me enrollo más Y vamos a empezar Hoy os traigo un haul Tampoco son muchas cosas Pero sí que hay variedad Es un haul De moda Y un poco decoración Y tal Que bueno Por si no lo sabíais Hace un mes aproximadamente Porque hoy es Hoy es 27 de junio Pero no sé cuándo subir este vídeo Lo mismo lo subo dentro de un mes Intentaré que no Intentaré editarlo en estos días Y subirlo pronto Porque tengo muchas ganas Pero bueno Hoy 27 de junio Pues hace aproximadamente un mes Que fue mi cumple 25 de mayo Y entonces pues eso Pues tenía acumulado Unas cuantas cosillas Tanto regalos que me han hecho Mi familia Mis amigos y tal Como cosillas que me he comprado yo Y lo que sí Lo que sea de ropa y tal Me lo voy a probar Al final del vídeo ¿Vale? En vez de probármelo Mientras os lo enseño Prefiero al final del vídeo Pues enseñarlo todo Todo junto Así que nada Lo dicho Espero que os guste Y dentro vídeo Lo primero que os voy a enseñar Esto sí es un regalo Y bueno No es de ropa ni nada Lo quiero enseñar Esto me lo regalo mi hermano Por mi cumple Y es el libro de César Brando Las almas de Brandon Que supongo que Si no todo el mundo Muchos sabréis quién es Porque ha sido el ganador De la edición de Ghost Talent Me hacía ilusión tener el libro Porque César Estuvo aquí en Ceuta Estudiando cuatro años Y además estuvo estudiando La carrera que estoy haciendo yo Que es educación social Y bueno Yo personalmente no lo conocía Pero mi hermano sí que Lo conocía Bueno amigos y tal Y pues bueno Cuando me entré De que sacaba un libro Y tal Además hay un poema Que va dedicado a Ceuta Y eso Y pues eso Mi hermano sabía que yo lo quería Y me lo regaló Mi hermano me lo compró En la librería Totem Aquí en Ceuta Pero bueno Eso fue hace ya un mes y pico No sé si Si ya pues estará En más sitios Y lo mejor Es que está firmado Porque me lo regaló Y me lo dio el día Antes de mi cumple Porque el mismo día De mi cumple Vino César A firmar aquí a Celta Y ahí A ver si puedo Y está aquí firmado Otro regalo También de mi hermano Fue este bolso De Woman's Secret Que es pues eso Para la playa Es como una cestita Es como De mimbre O de rafia No sé muy bien Esto Que material es Pero bueno En plan cestita Lo que pasa Que no es rígida Es como bien moldeable Los colores son súper bonitos Y lleva aquí pues Esta cuerdecita Para cerrarlo Este regalo Es de mi madre La toalla es de De una tienda De aquí de Ceuta Creo que es de Farinha Pero no me hagáis caso Y está súper chula Porque es gigante O sea No es muy ancha O sea No es la típica toalla esta Que es súper ancha Que caben dos personas tumbadas Pero sí que es muy larga O sea Es muy larga Y eso está guay Porque en la playa Normalmente Tú te tumbas en la toalla Y los pies te quedan por fuera Y aquí es que Yo Que encima No es que sea yo aquí Pau Gasol Entro perfectamente Otro dos regalos Son estas dos velas Que el que me conozca Sabe que soy la tonta de las velas Aunque ya es verdad Que hace un montón de tiempo Que no enciendo Tengo un montón de velas Y no las gasto Porque apenas las uso Pero sí que me encanta tenerlas Estos son regalos de mi madre Son las dos del primar Esta No sé Yo de escribir olores No sé Pues malísima La verdad Yo no sé decir ¿Esto huele a Aroma de arena del desierto Con palmeras de... No A mí de vainilla Chocolate y coco No me sale Pero sí os puedo decir Que es en palagoso En plan a mí Los olores tipo fruta Tropical Los frescos a lo mejor un poco Pero yo soy muy de olores Tipo eso Vainilla Coco Cosa fuerte Y esta pues me recuerda Un poco a la vainilla Pero es distinto Esta creo que vale un euro No lo pone Pero las velas del primar Suelen valer un euro Y luego esta también del primar Que pone Light my fire Enciende mi fuego Y... Esta no me huele a nada Huele a vela Y eso Ahora paso a los regalos De mis tíos Y mi prima Y eso Que también es una toalla Es una toalla naranja Súper forforita Que esto lo bueno Es que si quedas con tus amigos En la playa Te pones y sabes Dónde estás puesto ¿Sabes? Y lo bonito de la toalla Es que me encanta Me encanta un montón A mí sabéis que me encanta Viajar Aunque tampoco es que haya viajado Y mucho Es que en el final De la toalla O sea Abajo del todo Tiene como este mapa Y además aquí lleva Un bolsillito Con unos bolones Que es buenísimo Me encanta Y lo más chulo De todo Es que viene a juego Con Estas mochilas Es una mochila De estas que llevan Aquí el cordón Y se cierran así Y a veces muy grande Porque normalmente Estas mochilas Son pequeñitas De hecho ahora Voy a enseñar Otras que me han regalado Que es más pequeñita Y esta es muy grande Y caben muchas cosas Y como veis Es preciosa O sea Es el mapa del mundo Chaval Para los viajes Y eso Me encanta Y por último De mi tío también Este neceser Que también es monísimo Es transparente Y luego Es que es monísimo Yo aquí en la cremallera Comé este encaje Y lo formoncillo Esto Y bueno Mi tío también Me regalaron Una tarjeta de estas De regalos De Traivario Que con eso Me compré unos zapatos Que luego os los enseño Cuando os enseñé Todo lo que es La ropita y eso Luego por parte De mis amigos Victory Patri Mucho gracias Mi amor Me regalaron Varias cosillas Bueno Me regalaron Lo primero Esta mochila Que es la que os digo Que como veis Es más pequeñita Pero me encanta Es como de tela vaquera Y pone La vida es un viaje Maravilloso Estas cositas Son de la tienda Que hay aquí en Ceuta Que se llaman Mis cositas y más Pues de ahí Y eso Me regalaron esta mochilita Y dentro pues venían Un montón de chuchos Un montón de cosillas más Entre las cuales Venía este monedero Y otra vela Que me regalaron ellos Que huele Flipante O sea No sé deciros A que huele Huele como Huele a chupachú Me huele Al chupachú este Que es como De la marca chupachú Que es como De helado de fresa Que ese es mi favorito Pues a eso me huele Y pone Vela que huele A nuestro abrazo A nuestro primer abrazo Y habiendo enseñado ya Todo eso Que son los regalitos Pues voy a pasar A enseñaros Lo que es ropa Lo primero que os enseño Son los zapatos Que os digo De Stradivarius Que me tiene Locamente enamorada Porque encima De que son muy bonitos De que pegan con todo Por el color Y porque es que Te los puedes poner Tanto para salir de día Como para salir de fiesta Aparte de todo Es que son comodísimos Que ya hacía años Que no me compraba yo Unos zapatos De este estilo Y que fueran cómodos Son estas sandalias Y me entenderéis Que me haga tanta ilusión Que sean cómodos Porque desde hace años Los zapatos Especialmente los que son así Y más de Stradivarius Tiendas así Hacían cortes Pero cortes literal En plan Te rajaban la piel Y tenía miedo por eso Pero que va Son súper cómodos Y es que parece Que vas andando Sobre esponja Y otra cosita Stradivarius Que esto Os puso una encuesta En Instagram Con dos bañadores Que vi De Stradivarius Porque bueno Ahora pues han sacado También una línea De bikinis Y cosas de playa Y había unos bañadores Que eran De estos que se llevan ahora Que es como si fueran Un bikini De braga alta Pero realmente Es un bañador Porque va todo unido Pero se ve un poco La barriga y tal Y llevaban aquí un lazo Y había creo que eran cuatro Y de esos cuatro Yo estaba entre dos Y puso una encuesta En Instagram Y al final ganó este El bañador es este Como veis Está completamente descubierto Tanto por delante Como por detrás Y está cosido Simplemente por los laterales Con unas puntitas aquí Y bueno Es de lo El tiro es muy alto O sea A los que no os guste Que sea tiro muy alto Pues no os lo recomiendo Porque el tiro es bastante alto Se ve en los huesos De la cadera ¿Vale? Y pues como veis Un estampado así Como tropical Con plantitas Y tal En rosita Me encanta Es que queda súper bonito Además Si eres de las que te ponen morenita Yo no es que me ponga muy morena Pero sí que es verdad Que como llevo yendo al parque Unos cuantos meses ya Bueno El parque marítimo Los que seáis de aquí Me entendéis Pues he cogido un poquillo de color Y con el moreno queda precioso Por detrás Es así Y por delante Tiene aquí este nudo Que eso sí Es incómodo De cojones O sea Me puse un día Boca abajo Y encima en la hamaca Se me clavaba aquí Que es que al día siguiente Me dolió el esternón Uff Tela Y la única pega que le pongo Que yo os lo aviso Porque a ver A mí cuando yo me quiero comprar algo Y más estilo bañador Me da mucho coraje Que no especificen Si lleva foam O no lleva foam Foam es Para las que no lo sepáis El relleno Que suelen llevar Los bikinis Aquí en la parte del pecho Que a mí me gusta Que los bikinis tengan No relleno en plan De push up Ni una esponja así Que parezca que tengan más No Simplemente que tenga Una esponjita Para que no se marque nada Yo odio cuando no llevan Y no me suelo comprar Bikinis ni bañadores Que no lleven el rellenito Pero con este Me lo probé por si acaso Y no se nota mucho O sea Yo creo que es como que Al llevar el nudo aquí Esto no queda completamente Estirado ¿Sabes? Entonces Se hace aquí como un fruncidito Y luego entre el nudo y tal Es como que No se nota apenas También os digo Que a lo mejor Las que tengáis mucho pecho O tal Sí que se puede notar más No tengo ni idea Yo hablo desde mi experiencia Personal Y a mí por lo menos Me ha gustado mucho Y el bañador costaba 19,99 Otra cosita Que me compré también En Extraivarius Que no os la puedo enseñar Porque está lavándose Es un vaquero Pero ya os digo Que os voy a dejar por aquí Alguna foto de cómo queda Porque creo que tengo Varias fotos con él Si miro para allá Es porque tengo un espejo Viendo a ver Para ver Cómo salgo Y para ver si me sale El mensaje De que se ha detenido La grabación Porque si no Hablo sola ¿Sabes? Pues eso Son unos vaqueros pegados Pitillos normales Que necesitaba renovar Vaqueros y tal Pues eso Yo tengo un problema Que seguro que muchas chicas Tendréis Que es que Tengo a lo mejor La cintura muy pequeñita Pero luego tengo Más culo y caderas Entonces normalmente Los pantalones Si me cojo Por ejemplo Una 32 Pues yo uso 32-34 Según Como de elástico Sea el vaquero A lo mejor La 34 Me entra bien Y tal Pero luego aquí Me queda Es que no sé Si me vais a ver A lo mejor De aquí atrás Me queda súper ancho Y por eso siempre tengo que ir Con el cinturón Súper apretado Pero si a lo mejor Me compro la 32 Me cuesta la vida Que entre Lo que es De caderas Y culo y tal Pero luego Cuando ya me lo he puesto Me queda bien Entonces Tengo ese dilema Aún así Normalmente me compro la 32 Y al principio Pues me cuesta mucho Metérmelos y tal Pero luego me quedan Súper bien puestos Pero al cabo De ponérmelo unas cuantas veces Se empieza a dar de sí Y ya la cintura Le pasa lo que os he dicho Y siempre tengo que ir con cinturón Entonces me es muy difícil Encontrar un vaquero Que me guste Y que me dure Bien Bastante tiempo Me compré estos Porque vi que eran baratillos Costaban 19,99 Una cosa así Y había varios modelos Y cogí este Que era el más oscurito No lo quería con rotos Pero tampoco lo quería Súper liso Sin nada Y este Bueno pues ya lo podréis estar viendo No sé si en la foto Se apreciará muy bien Pero tiene como Un pequeño ragunito Desgastado y tal Pero no es el típico roto Que se empieza a romper Y luego el pantalón Queda feísima El pantalón me encanta O sea queda súper bien Creo que es la 32 Es bastante elástico Pero no es tan elástico Como para que luego Te quede enorme ¿Vale? Por lo menos de momento Me lo he puesto ya unas cuantas veces Y luego encima Me queda justo por el tobillo No me tengo que ni remangar Ni queda muy corto Y nada Y en los bajos También tiene como un poco Desgastado y tal Y me encanta Y ya por último De Stradivario Otra cosita que es un básico total Y además muy baratito Es este top negro Que lleva aquí en medio Con una rayita Y abajo lleva un nudo Entonces esto pues A mí me queda justo Encima del ombligo Y se ve lo que es el ombligo Y además esto con cosas De tiro alto Me encanta como queda Yo me cogí la XS Y este costaba 4,99 creo que era Sí, 4,99 Ahora os voy a enseñar Dos cositas que me compré En Lestis Son dos cross tops Me costaron 6 euros en total O sea, 3 euros cada uno Había más Este es amarillo Este me cogí la S Porque creo que no hay XS Pero me hubiera cogido la XS Es bastante elástico Este todavía no lo he estrenado Me da miedo Que se dé de sí muy pronto Es un poco transparentoso Pero bueno Con un sujetador así Color carne No hay problema Este es amarillo Lleva tanto arriba Como abajo El fruncidito este Y luego este Es un poco diferente No es tan No es igual Este tiene el escote Como un poco en pico Lleva aquí como Una especie de volantito Y este Este se ve un poco más rígido No es tan La tela tan finilla como ese Y este es así como Con rayas marineras Os voy a enseñar ahora Dos gafas de sol Que me he comprado Una son de Stradivarius Que se me ha olvidado enseñar Cuando os estaba enseñando Las cosas de Stradivarius Y la otra son de De Berka Las dos me han costado 10 euros 9,90 O cosas así Las habréis visto mil veces Las dos Ahora están muy de moda Estas gafas estilo vintage Estas son las de Stradivarius Que vienen con su fundita Y tal Viene la fundita de estas Que se abren así apretando Viene con su Soallitas para limpiarlas Y todo Y las gafas son estas Son así cuadradas Negras estilo retro Son así cuadradas De pasta gorda Me encanta como quedan A mí me gustan las gafas grandes No sé por qué No me gustan como quedan Las gafas pequeñitas Y las otras de Berka Estas sí que las habréis visto mil veces Y tenía muchísimas ganas De tenerlas Estas que son de así De gato finitas Son estas Como veis es que me encanta Como quedan Quedan súper chulas Es verdad que no me las voy a poner mucho Porque no suelo vestir así Como para que me peguen Pero tenía ganas de tenerlas ahí Sobre todo yo que estaba A lo mejor para hacerte fotos o algo Ya sabéis que soy la persona Más postureta del país Pero bueno Otra cosa también de Berka Que es así En plan de accesorio Y esto era porque lo necesitaba Es este cinturón El cinturón me costó 6,99 Y ya sí que sí Para acabar Paso a Eiffel Lo primero fueron unas chanclas Porque bueno Las vi que estaban baratitas Y aunque ya tengo chanclas Pues digo Nunca vienen mal Tener otras chanclas Y por favor No os riáis Porque me da vergüenza Enseñar las chanclas De cómo están de mierda Pero es que entre que las chanclas Pues de por sí son malillas Y encima las playas De aquí de Ceuta Hay una playa Que no es playa Que es un poco artificial Es playa Pero lo que es de arena Es como tierra Que echaron encima Y eso es cemento puro Entonces Te llenas de barro Y encima La noche de San Juan Me las llevé Y podéis imaginaros Cómo están las chanclas Pero bueno Son estas No sé si las estáis viendo Las chanclas Era blanca Con lunares negros Ahora está amarilla Marrón Con lunares grises Son muy cómodas Son unas chanclas Son unas chanclas Normales de toda la vida Finitas Negra Y además me gustan Porque muchas chanclas A mí Lo que es esto Me hace rozadura Y estas no me han hecho Nada de daño Y me costaron 6,99 Lo que sí Vienen pequeñillas Porque yo tengo El 37 38 Normalmente En chanclas Suelo tener el 38 Para no ir con el pie ahí justo Y esta Me probé el 37 Y es que me quedaba enano Digo venga El 38 El 38 Me queda también muy pequeño Y este el 39 Me queda bien Pero sí que es verdad Que se ve como mucho Aquí delante Porque claro Mis de ellos Pues llegan por aquí Pero eso Está muy chula Ya por último Pues paso a enseñaros Lo que os comento De bisutería Todo de fera Y os voy diciendo precios La verdad es que Flipé Porque había un montón De bisutería Súper chula Y súper barata Lo primero que me cogí Fueron estos brazaletes Que tenía yo muchas ganas De tener bisutería Así estilo Bojo Hippie y tal Todavía no los he estrenado Pero creo que para veranito Me los voy a poner mucho Son estos brazaletes Que van así puestos En el brazo Es que tampoco sé muy bien Cómo van Yo creo que van No sé si lo estaréis viendo Estas cuatro venían juntas Y me costaron 3,50 Luego también me cogí Un pack de anillos También estilo bojo Que me costó también 3,50 Con estos tres ¿Vale? Así lo veis mejor Este es así más grandecito Lleva aquí como una perla Este es así como alargadito Lleva ahí una bolita rosita Y este es más finito Y lleva ahí como una piedrecita Así color esmeralda Y me parecen muy chulos Y para veranito Y eso pues están muy guays Luego otro anillo que me cogí Este es más en plan Para salir más arregladita Más tal Es este anillo dorado Que como veis Es así gordito Lleva en medio Como un hueco Y este me costó 2,50 Y unos pendientes Que me tienen enamorada Que me costaron también 2,50 Y son estos Son súper bonitos Son así Larguitos Tampoco mucho Vale Y ahora veréis como quedan Y son 3 bolitas doradas Y me flipan Y bueno Eso ha sido todo lo que he comprado Veis que no han sido muchas cositas Ahora os voy a dejar con Con los clips Donde os enseño la ropa Como queda puesta Y nada Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Que si es así Dadle a like No olvidéis suscribiros a mi canal Si sois nuevos Ya os he dicho Que sois bienvenidos Y que por favor Por favor Por favor Por favor Me comentéis Que vídeos queréis ver Y así en este verano Pues os enseño muchas cositas Y muchas gracias por estar ahí Siempre Muchos besitos Sois los mejores Y que nos vemos en el próximo vídeo Que espero que esta vez No pase tanto tiempo Mezclando arena con sal Mujer Pero sé Sin pensar Sin pensar Sin pensar Y yo te entregué en mi corazón Una noche oscura Sin mirar atrás Cuando me llama y dice ven Me dice que me quiere ver Porque yo Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa Pero dime si me piensa Porque yo Te quiero para mí solita Calipso Te daré Calipso Un, dos, tres Calipso Un, dos, tres Calipso Calipso Te daré Calipso Calipso Calipso